Esta nota la presentamos desde la sede de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes y ponemos en primer plano a la educación. Especial, muy emotivos, porque realmente después de mucho tiempo nos vinieron a entregar una disposición donde podemos funcionar como primaria también ahora, aparte de tener ya la de Jardín Lobalijita. Podemos darle la seguridad a los padres que confiaron en nosotros de que ya tenemos una disposición donde podemos funcionar dentro de las normas legales que nos exige el Ministerio. Arranca oficialmente entonces los valijas. Los valijas, sí, ya primer grado. Ya estamos funcionando, gracias a Dios. Ya estamos preparados para iniciar un segundo grado el año que viene. Ya tenemos todas las ambiciones, el objetivo está puesto, queremos seguir avanzando. Le estuve diciendo a un colega tuya, queremos seguir avanzando porque en educación no es fácil. Nosotros no sabemos nada, no sabíamos nada, no sabemos nada. Y caímos en buenas manos. Realmente eso no hay que ser desatento, caímos en buenas manos. La que hoy es Ministra nos abrió grande las puertas, nos enseñó, nos ubicó con personas que nos fueron asesorando y bueno, hoy podemos decir tranquilamente que tenemos una disposición. ¿Qué espera de estos alumnos, Arturo, de estos pequeños alumnos? Mirá, la idea nuestra siempre fue inculcarle valores. Educación traen de la casa, pero los valores, hay otros valores que le vamos a dar nosotros, que le dan las profesoras, las maestras, las jardineras. Y hoy lo dije, el día de mañana yo quiero que de acá salga algún funcionario público importante que con lleno de valores y que pueda transmitir a la sociedad y pueda decirlo tranquilamente que se recibió acá y que puede manifestarse tranquilamente ante cualquiera. Bueno, una nueva institución que se incorpora a la enseñanza oficial, en este caso a nivel primario. Así es, una nueva institución educativa, una nueva escuela, afortunadamente para todos los correntinos. Los bajetes de propaganda médica ya habían abierto desde el año 2013 el nivel inicial, un jardín de infantes muy lindo, muy bonito, que se instala en nuestra ciudad. Y bueno, con el objetivo de seguir creciendo pudimos abrir la escuela primaria y hoy estamos entregando la norma legal que habilita a esta institución a poder trabajar con todas las normativas del Ministerio de Educación para que puedan recibir a los niños de nuestra ciudad. Un camino que usted acompañó desde sus inicios. Así es, un camino recorrido, un sueño realizado, un puente trazado entre una idea y un sueño hacia una realidad, que es la educación y seguir creciendo. Afortunadamente me siento muy feliz de haber acompañado este objetivo desde un inicio, desde que quisieron abrir las puertas para el nivel inicial, hoy para la educación primaria y deseándoles y augurándoles el mejor de los éxitos. Me gustaría que comparta con la teleudiencia lo que le pidió a los maestros. Pidí a los maestros que siempre estén preparados para el mundo de hoy, para los nuevos desafíos que la educación implica, pero fundamentalmente les pedí que más allá de prepararse en lo curricular, eduquen a los niños en valores. Nuestra sociedad necesita una formación en valores muy sólida y para eso les pedí que no solamente diagramen las mejores clases, sino que además las colmen de valores tomados de la mano de las familias. Pidí a los maestros y en la teleudiencia pido a las familias que siempre trabajen junto a los maestros y a los maestros que trabajen juntos a la familia. No importa cómo esté formada la familia, lo importante es que en ese núcleo, en esa institución que es la célula de una sociedad, está instalado el amor que sienten la familia hacia sus hijos. Entonces, qué mejor educación que junto a la familia y los maestros poder brindar a los chicos que es una educación fundamentalmente basada, como dije anteriormente, en valores para caminar juntos hacia el bien común.